Este es el Páramo. El Páramo es una comarca situada al sur de la provincia de León. En él se halla una zona rebosante de buenas costumbres y prósperas vidas. Podemos encontrar una gran variedad de animales, tales como gallinas, patos, ovejas, perros y gatos, así como bellos lugares de los cuales predominan corrales, abuelas con sus respectivos nietos en sus corrales, iglesias, casas, cuadros de casas y amables gentes como por ejemplo los panaderos, que actúan como un eficiente despertador. También hay agricultores, jóvenes rapaces tomando el café en el bar de Tomás, pastores milenarios, paisanas y más paisanas. Todos ellos tienen el gusto de presentarles a... Peripecia Grupa Peripecia es un grupo artístico formado por... Heavy o Javi, no está bien claro. Heavy es un joven prodigio en el arte, en el arte de tocar los huevos. No hay nada más fascinante para él, excepto ver los atardeceres, mientras bate huevos. Este rapaz es Manzi. Manzi es un chico no judío y soltero con grandes aspiraciones. Admira la música y los libros. Manzi nunca baja la guardia ante peligrosos tocahuevos. ¿Pero queréis dejar de tener salvaje? Este es Paco, también conocido como Michel. A Paco le gusta cantar culturales en la ducha. También disfruta viendo como la gente se pega. Es un chico enérgico, cuando quiere. Esta es Marta. Y esta es su martoneta. A Marta le gusta la mofa. Mofa del verbo mofar dice ser cualquier objeto abandonado y depositado fuera dentro de un contenedor. Y meditar. Esta es Sofía. O Sofía. Sofía es... Bueno, Sofía está... Es época de secar maíces y Sofía está perdida. A Sofía le gusta cantar ópera. Otra cosa es saber. El talento llega cuando llega o no llega. Pero aquí no acaba la cosa. Pues somos muchos más y seguimos creciendo. Pues nuestro vínculo tiene algo muy poderoso. El arte. El arte. El arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.